Pues de hecho yo vivo cerca de Artelivía, que se encuentra aquí en Altamira. Yo iba a hacer mis compras normales y al pasar por el exhibidor vi que era el único cartelón que no estaba especificado el cada uno para el producto que estaban en venta. Y pues se me ocurrió, pregunté y me dijeron que si te la tienen que hacer válida, ¿verdad? Así que en mi carrito que traía para hacer las compras eché todos los desodorantes, que eran 235, y me fui directo a caja, ¿verdad? Y ya pues no me los quisieron vender, la cajera no me los quiso vender porque según ella decía que los desodorantes eran 39,90 por cada uno. Pero en el papel no estaba estipulado que era cada uno, así que me trajeron al gerente, hablé con el gerente, el gerente no quiso. Me trajeron a otra persona que no sé quién sea, estar arriba del gerente y tampoco no quiso vendérmelos. Así que marqué a la FEPAD de la Profeco, perdón, y me dijeron que me los tenían que vender y que llevara las fotos imprimidas para que ellos me acompañaran. Más tardar en un laxo de tres días o cuatro, me acompañaran a que me hicieran la venta válida más que nada, porque es un error de ellos, no de uno.